¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de algo realmente fascinante. ¿Puede una sola vitamina ser un milagro para reparar tus riñones? ¡Descubrámoslo! La vitamina D, conocida como la vitamina del sol, no solo es buena para los huesos, sino que también podría ser un gran avance para tus riñones. Para quienes tienen problemas renales, la proteinuria es un problema común. Esto sucede cuando hay un exceso de proteínas en la orina, lo que indica que los riñones no están filtrando correctamente. Estudios recientes han demostrado que la vitamina D puede ayudar a reducir la proteinuria. Esto es importantísimo porque menos proteína en la orina significa menos estrés para los riñones, lo que podría ralentizar o incluso revertir el daño. Imagina una vitamina que no solo mejora tu estado de ánimo y tus huesos, sino que también podría salvar tus riñones. Pero, ¿cómo funciona? La vitamina D ayuda a equilibrar los niveles de calcio y fortalece el sistema inmunológico, lo que indirectamente beneficia la función renal. No es solo un impacto directo, se trata de crear un entorno en el que los riñones puedan funcionar mejor. Ahora bien, antes de que salgas corriendo a comprar suplementos de vitamina D, es importante que consultes con un profesional de la salud. Los riñones son delicados y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Entonces, ¿se podría considerar la vitamina D como un milagro para la reparación renal? Es prometedor, pero recuerda, el equilibrio es clave. Una cantidad demasiado baja es problemática, pero un exceso de vitamina D también puede provocar complicaciones. Mantente atento y cuida tu salud. Tus riñones y todo tu cuerpo te lo agradecerán.